Epidemia de amor Cayó sobre mí cuando te besé por primera vez Mi corazón se quiso salir al oírte decir Te quiero mi amor Y es lo más lindo que puedes sentir Cuando una mujer te dice que sí Epidemia de amor Epidemia del amor Epidemia del amor No deja latir a mi corazón Estaba muy solo de pronto sentí Epidemia del amor Muy dentro de mí Y me recordé cuando te besé Y todo mi cuerpo vibró de placer Y en ese momento quería tener Toda la hermosura de aquella mujer Epidemia del amor Epidemia del amor Epidemia del amor No deja latir a mi corazón Y suena con sentimiento del alma Suena caballo Cuidado ahí Cuidado ahí Recuerda fui yo quien te hizo el amor Que me hace vivir Que me hace vivir Por una razón De tenerte aquí Muy cerca de mí Y los tontitos por siempre Y los tontitos por siempre hasta el fin Epidemia del amor Ay, el tontino viene de amor Epidemia del amor Ay, lo deja latir el corazón Epidemia del amor No deja latir a mi corazón Y los tontino viene de amor Suelta, hombre El tontino viene de amor Usted Gracias por ver el video.